Pero mete, mete Bea, yo cojo el premio y pasa acá, si lo puedo pasar a Sarra, que a Sarra me voy a pasar aquí. Vale, vale, vale. ¿De la duda? No, 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 no. ¡Eh, Javi! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Va! ¡Va! ¡Ven! ¡Así lo vemos, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡O살 número 4! ¡Oro! ¡Gabre! ¡Eye! ¡Eye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.